A donde quiera que vaya Para qué decir que sí, si el zonco hoy dice que no Para qué pedirle al río el agua que pasó A tanta Dios yo le pido que baje hasta Salabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como un rayito en luna y noches de tormenta A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera